FM de 89.1 Radio Universidad Ahora nos metemos en la actualidad, en el día de hoy, en esta multitudinaria convocatoria en la ciudad de Buenos Aires, La Patria No Se Rinde Se leyó un documento, un documento un poco alegórico a las cadenas que hoy actualmente nos están oprimiendo como pueblo, como sociedad, y las que hay que romper fue el documento leído por los actores Gerardo Romano y Carolina Papaleo y estuvieron allí en la convocatoria desde actores hasta organizaciones sociales los despedidos de Telam, jubilados, gremios, gente que fue autoconvocada la verdad que fue maravilloso ver a tantos sectores allí tratando de expresar que La Patria No Se Rinde tenemos en línea a Gerardo Romano, vamos a saludarlo y conversar unos minutitos con él Gerardo Ariel del Áquila te saluda, buenas tardes ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos Gerardo Bueno, hoy estaba escuchando el documento que leyeron con Carolina y aquí lo tengo, ¿no? Lo bajé para leerlo, la verdad que es increíble, ¿no? que a esta altura del partido estemos pidiendo por estas cuestiones que creíamos que nunca más íbamos a tener que pedir. ¿Qué te pasó a vos cuando leías el documento, Gerardo? Y me temblaban las piernas y se me ensanchaba el corazón Tenía ganas de reírme, de llorar, tenía una emoción muy grande Es un momento muy... muy pasamental en mi vida, lo que me pasó hoy Vos habrás pasado, como gente de tu generación, por un montón de circunstancias un montón de épocas, de ciclos, ¿no? En nuestra historia como pueblo ¿Creías que volverías a pedir por estas cuestiones, como pedimos hoy todos? Contra el fondo monetario, contra la deuda externa, contra la colonia en Malvinas Contra la reforma laboral, parecían cosas que ya estaban superadas, ¿no? Bueno, el reloj de la historia se ha retrasado, se ha detenido y se ha retrasado un poco Esperemos que vuelvan a andar pronto, en el sentido de las agujas del reloj Muchísima gente, ¿no? Por suerte la gente sigue saliendo Sí, 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 afortunadamente sí No me bajás un poquito la radio que estoy haciendo, ¿no? Gracias Este... sí, afortunadamente... Bueno, en la medida en que se hambre al pueblo, en que se ajuste, se reprima En que la democracia viva por debajo del nivel mínimo, este... comienza la reacción, ¿no? La movilización Así que este... es una consecuencia lógica ¿Crees que ahí la democracia está en riesgo tal como la conocemos? Mira, la institucionalidad está afectada Hay un funcionamiento democrático, las fuerzas de seguridad reprimen, tienen violencia Está enrejada la ciudad, vallada la ciudad Los gobernantes no pueden juntarse con el pueblo, ponen rejas, ponen vallas No van a los actos, cancelan los actos, buscan excusas La verdad es que las medidas son totalmente antipopulares Propias de las dictaduras Es triste, ¿no? Ver una Plaza de Mayo Que es el lugar donde históricamente el pueblo se juntó para celebrar Para peticionar, para estar junto, ¿no? Y unirse en una causa Ver la Plaza Vallada vacía, sobre todo en una fecha patria, ¿no? Es tristísimo Sí, sí, lamentablemente es así Gerardo, te quería consultar porque últimamente las últimas convocatorias Fueron muy encabezadas por gente de la cultura, ¿no? Bueno, hoy ustedes leyeron el documento La vez anterior también había muchos actores, mucha gente de la cultura ¿Por qué pasa esto? Que la gente de la cultura últimamente son los que toman la iniciativa Y las banderas del reclamo popular Y generalmente los artistas tenemos una sensibilidad Un poco más a flor de piel que el resto de la gente Trabajamos con las emociones, los sentimientos Y percibimos de esa manera la realidad Más epidérmicamente Y también tenemos nuestro Nuestro ego, nuestro ego ahí a flor de piel Y nos gusta embarcarnos en buenas causas Es así, ¿no? Y además la gente se debe sentir un poco más identificada, ¿no? Con ustedes No, Soler Mario Bravo Soler Y después agarramos, yo te digo Mira, estoy en un taxi Te tengo que dejar Dale, no hay problema No hay problema Agradezco muchísimo el contacto Gracias a vos Un abrazo Bueno, justo lo agarramos en un taxi Cuando me dijo Mario Bravo y Soler Digo, ¿qué me estará queriendo decir? Lo que le va a salir Lo que le va a salir Pobre Pero bueno Un documento realmente interesante Yo lo tengo acá Ahora después de la tanda Lo vamos a recorrer un poquito Porque como le decía Gerardo de entrada Me dediqué a subrayar los puntos sobresalientes O los puntos clave, ¿no? En la guía de la lectura Y cuestiones que creíamos Olvidadas Superadas Maduradas Que vuelvan a estar como ítems de un reclamo Es increíble Después de la tanda volvemos con el tema Dale Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca Adiós 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 Adiós